Hoy, Chuquisaca se constituye en el departamento de referencia en cuanto a tuberculosis para la mitad del estado plurinacional. Cuatro de cinco departamentos van a ser su referencia a este laboratorio. Chuquisaca tiene ya uno de los más modernos laboratorios para tuberculosis, con lo que se convierte en un departamento de referencia para cubrir las necesidades de por lo menos cinco regiones más del país. Este moderno laboratorio además cuenta con personal especializado para atender a los pacientes que así lo requieran. Con alta tecnología que nos va a permitir hacer un diagnóstico rápido, oportuno, pero además tener la certeza de que no va a haber resistencia o vamos a poder detectar la resistencia a algunos fármacos antituberculosos, por lo tanto vamos a tener tratamientos específicos desde tempranas etapas. El gobernador de Chuquisaca dijo que en su gestión se trabaja para fortalecer el sistema de salud pública. El 29 de diciembre entregamos aquí en Sucre todo lo que se refiere al equipamiento para los 28 municipios y seguimos apostando por el tema de salud.